What's up mi gente, hoy estoy aquí para reaccionar a un nuevo temita, temita que bueno, me apetece bastante escucharlo Bastante, hace bastante que no reacciona nada de Carlitos Jr. 24, cada 24 que le haces, ya sabéis Nada, Carlitos Jr. ha sacado su nuevo temita, nada, creo que es un tema que solo lo tenía por Spotify o algo así Recuerdo haber leído por Instagram, que me lo dijo un chico, así que nada, veo para que unas Nike bastante fachas, bastante fichas La verdad, me gustan las Nike esas, Carlitos, ya sabéis, yo te mando mi dirección de casa y me las envías, ¿vale? Sin atao Bueno gente, vamos a reaccionar a esto, dejar un like en el vídeo, suscribiros, ya sabéis, el tema tiene copyright, no voy a generar nada con esto Así que agradecería que dejarais vuestro like, que lo compartierais, mencionarme en Instagram, donde queráis Voy a estar dando resposts, hacer lo que queráis, pero agradecería que hubiese apoyo en este videito Así que nada gente, vamos para allá, suscribiros hasta la campanita, suscribiros hasta la campanita En Instagram, si queréis promocionar un temita al principio de mis vídeos, este es el email Y ya está gente, ahora sí que sí, vamos con todo Ah vaya Ok O sea, parecía, parecía el King Arthur, ¿no? Yo vengo de la nada, nada Así nacía, así que sí me la busqué cuando yo estaba en la nada Nada Uff Siempre tuve visión distinta a los demás porque yo vengo de la nada La noche larga, triste, peligrosa y de platita no tenía nada No tenía nada Este es, eh ¿Quién era este loco? ¿Secreto? ¿No? ¿Quién era loco? Sé que es alguien de la República Dominicana El sujeto, vale, vale El papá sujeto En la nada, nada Y yo no tenía nada Y yo no tenía nada Y yo no tenía nada Yo vengo de la nada Uff Así nací, así que sí me la busqué cuando yo estaba en la nada En la nada, nada Uff Buena cachimbita, buena juca Buena juca, carlito Me gusta Y yo le poné la batalla a sus mejores guerreros Sigo humilden Y yo le poné la batalla a sus mejores guerreros Sigo humilden y la fama me ha subido A el Egonhan querido Bajarme Yo sigo de los primeros El mundo está lleno de hipócrita Está lleno de veneno Le pido a Dios poder tener salud Tener amor Estoy trabajando Sé que un día estaré mejor Y no descansaré hasta tener mi lambo y mansión La piscina gigante del porte de mi población No descansaré hasta tener mi lambo y mi mansión Cacho Muy bueno Ahora estamos fuerte, estamos duros sin el gym Ahora estamos fuerte, estamos duros sin el gym Bajando hasta Barras, pensalas En la hora de dormir Puedes tenerlo todo A ver lo material Gente no tiene Puedes tenerlo todo A ver lo material Ah, ah vale Creí que le había dado la mano Pero le había hecho bullying Vale, vale No vale lo material Gente no tiene nada y es feliz ¿Y tú? Yo lo sé por qué Porque yo vengo de la nada Nada Así nací así que si me la busqué Cuando yo estaba en la nada Nada Siempre tuve visión distinta a los demás Porque yo vengo de la nada ¡Woo! ¡Woo! ¡Ey! 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 ¡Uuuh! ¿Miami? ¿Mingún peso o nada? ¿Mingún peso o nada? ¿Mingún peso o nada? ¿Mingún peso o nada? San Juan PR Vale Hasta este cabrón solo le falta venirse para España ¿Eh? R, R, D Creo que también he estado en Miami Si no me equivoco ¿Mingún peso o nada? Y nada Nada La noche es larga Peligrosa y nada Nunca Nunca nada Pero Aún así creo que nos faltará mucho para que este cabrón venga para España ¿Eh? O sea ¿Fabiano Rivero? ¿Fabiano Rivero? Dime los que con crazy Mi loco Bueno, buen temita gente ¿Qué opináis? Está bueno Está bueno Bueno, bueno, bueno Está bueno Tema de álbum, ¿no? Esta es mi sensación a la hora de escucharlo muy de tema de principio de álbum, ¿no? De intro, no sé qué opináis, pero bueno, buen tema, gente Y bueno, gente, hasta aquí la reacción, dejar un like si os ha gustado, si no, comerme el culo, y nada más, gente, dejar un like en el vídeo, suscribiros, darle la campanita, sin Instagram y eso es todo por el día de hoy Nos vemos en la próxima, peace